¿Qué es la Píldoras de la Píldoras de la Píldora? ¿Qué es la Píldora de la Píldora de la Píldora? ¿Qué es la Píldora de la Píldora de la Píldora? O como dice el gráfico, para ponerlo en movimiento o reactivarlo, que es lo que nos va a tocar cuando comencemos con nuestra vida normal después de esta situación. Entonces, vamos a ir hoy, fíjense que le hemos invitado nuevamente a Mari Carmen, ha tenido mucho éxito en las píldoras anteriores y le hemos vuelto a invitar. Y fíjense, hoy vamos a hablar de etiquetar. Etiquetar no es juzgar. El juicio hace de la emoción la materia prima para sentimientos negativos. Etiquetar es dejar la emoción a un lado y ser conscientes de lo que tenemos que cambiar. Entonces, hoy vamos a ver que hay una técnica que es el etiquetado y que la utilizamos para observar nuestros pensamientos automáticos negativos. Estuvimos hablando de esto en la Píldora de ayer. Entonces, hoy el título es Observa tus hormigas. En la Píldora de ayer hablábamos que hay tres hábitos que nos conviene incorporar para mejorar rápidamente. Y esos hábitos eran observar, etiquetar, que es donde nos vamos a centrar hoy. Y el tercer hábito es el hábito de gestionar esas situaciones que nos ocurren a todos en nuestra vida. Entonces, el primer hábito de observar, hablábamos que no es lo mismo ver, que es sencillamente percibir con los ojos. Mirar, que es dirigir el acto de ver hacia donde yo quiero. Es un acto consciente. Y observar es ver, mirar intencionalmente hacia algo, pero comprender lo que estoy viendo. Entonces, decíamos que lo que nos convenía observar eran todos los pensamientos mecánicos que tenemos, que forman rustas neuronales y forman arquetipos y hacen que tengamos imágenes de todas las cosas. Lo que está bien, lo que está mal, lo que son las personas, lo que son las situaciones. Y es lo que llamábamos el puzzle vicioso. También teníamos que observar nuestras emociones, detenernos a ver por qué un día estoy eufórico, qué es lo que me preocupa, qué es lo que me mantiene ansioso. Y llegábamos al segundo punto, que es el punto que hoy nos ocupa, que es etiquetar. Etiquetar sin juicio. Porque decíamos que la emoción es muy importante. Fíjense ustedes que nosotros tenemos un cerebro derecho o cerebro límbico, que es el cerebro, por así decirlo, mamífero, que tiene muchísimos más años. Entonces, somos muy, muy, muy eficientes emocionándonos. Y como el cerebro cortical o el córtex, que es el cerebro izquierdo, es el cerebro más nuevo, somos menos eficientes a la hora de pensar. Por eso es que la emoción es un motor y nos conviene observar esa emoción. Porque cuando nosotros estamos emocionados, sea cual sea esa emoción, no podemos razonar y perdemos efectividad y eficiencia. Y fíjense lo que decía Stanislav Bachrach en su libro Agilmente. Cuando yo me doy cuenta de lo que me pasa, eso que me pasa comienza a pasarme menos. Porque en el momento que yo le pongo cabeza razonadora, en el momento que me centro en mi cerebro izquierdo, la emoción empieza a bajar. Porque la amígdala, que era la responsable de la emoción, empieza a cesar su actividad. Y por eso es tan importante descubrir esos pensamientos negativos automáticos. Que por supuesto, esos pensamientos negativos automáticos, automatic negative thoughts, que son las iniciales, nos da el anagrama de ants, que ants en inglés son hormigas. Y por eso el neurólogo y psiquiatra Daniel G. Amen de California, dijo que eran como esas hormigas molestas que uno tiene cuando está, por ejemplo, en un picnic. Estos pensamientos y sentimientos automáticos vienen, bueno, una hormiguita no pasa nada, pero ya dos, empieza a molestar. Y si tenemos tres hormiguitas o cuatro, ya el picnic se nos complica. Entonces, ¿qué hace la mayoría de la gente? La mayoría de la gente cuando ve una hormiga o cualquier insecto va y lo mata. Pero si nosotros matamos o negamos estos pensamientos, no vamos a poder ver cuál es la causa de ellos. Entonces, no hay que matar a estas hormigas. Hay que observarlas, seguirlas en nuestro proceso de observación y ver de dónde vienen para poder gestionarlas. Entonces, la actividad de hoy va de conocer a tus hormigas, conocer esos pensamientos negativos automáticos. Y Daniel G. Amen los catalogó en 10. Todos estos pensamientos y sentimientos o actitudes que son automáticas se pueden clasificar en 10 clases diferentes. Y vamos a tratarlas una por una. La primera es el antgeneralizador, aquella persona que está siempre todo o nada, todo lo hago yo, nada lo hacen los demás, siempre me pasa a mí, nunca me escuchan. Entonces, hay que intentar ver que nada en la vida está en los extremos. Es muy difícil que siempre sea todo o nada. Entonces, tenemos que empezar a matizar algunas veces, casi siempre, casi nunca. Entonces, vamos a lograr un equilibrio en esa expresión. Por supuesto que también existe el ant número 2, que es la copa media vacía. Esa persona que pase lo que pase siempre se focaliza en lo negativo. En la parte de la copa que está vacía, en vez de ver la parte de la copa llena, siempre está viendo lo negativo, siempre está viendo lo que está mal. Entonces, ¿cómo se neutraliza esto? Pues, haciéndole llevar la atención a lo que está bien. Entonces, uno dice, bueno, pero es que el encierro, entonces, vamos a lo positivo. Pero fíjate que vas a poder arreglar el jardín o vas a poder terminar esa tarea que tenías inconclusa, estás más tiempo con tu familia. Siempre intentar focalizarse en la parte positiva de las cosas. El ant número 3 está encarnada por aquellas personas o nosotros mismos, porque nosotros muchas veces tenemos estas actitudes, que está viendo el futuro y es pronosticadora del futuro y todo lo que hay en el futuro es catastrófico. No vamos a salir de esto, ya nada va a ser como antes, todo va a estar muy mal. Entonces, ven el futuro, pero no solo que lo ven, sino que todo lo que pasa ahí es negativo. Y después está el otro polo, aquella ant o hormiga que no es realista y que exagera las expectativas. Algún día hablaremos en toda una píldora de aquellas personas que se catalogan como falsos positivos, que parece que son positivos, pero no lo son. Y este es uno de ellos. Exagera tanto las expectativas que al final termina siendo un desastre. Y son aquellas personas que dicen no va a pasar nada, vamos a volver a la normalidad en el acto. Exageran las expectativas de todo. Son aquellas personas que hacen un webinar de un fin de semana y ya se creen que lo saben todo y que van a ir a su consulta, por ejemplo que yo soy odontólogo, y ya esa técnica les va a salir perfecta, porque no son realistas. El ant número 5 es el ant que te lee los pensamientos. Esa persona que te dice bueno, es que en realidad yo no te lo consulté porque yo pensé que a ti te iba a molestar y como te veía que estabas así con el ánimo, y uno muchas veces uno dice ¿y por qué no me preguntaste? ¿Por qué no? Porque ellos leen los pensamientos. Ellos saben lo que tú estás pensando, lo que tú quieres, lo que a ti te puede molestar o lo que a ti te puede agradar. Entonces es una persona que siempre tiene la actitud de leer los pensamientos y saber lo que estás pensando. Y luego el ant número 6 es el ant emotiva. Es una persona que no piensa, que directamente se emociona. Son aquellas personas que no puedes decirle nada porque hieres permanentemente su susceptibilidad. Si le dices algo, porque se lo dijiste mal. Si lo miras, porque lo miraste con mala cara. Entonces son personas que permanentemente se están ofendiendo. Es muy difícil trabajar con estas personas. Y parece que son tantas que les ha salido un patrono. Y el patrono de los ofendidos es el San Fadao. Porque viven enfadados, viven enojados y parece que tienen hasta un patrono. Entonces, fíjense, la hormiga número 7 es la hormiga autoculpable. Todo para ella es una culpa. Debo hacer tal cosa, tengo que ocuparme de los niños, tengo la obligación de ir a ver a mi madre. Todo es una carga, todo es culpabilidad. Cuando nosotros nos encontremos en esta postura, tenemos que reemplazar estas palabras por elijo hacerlo, me conviene, he determinado que quiero hacerlo. Para no generar sentimientos de culpabilidad. Luego está la hormiga número 8 que califica y juzga a todos. Siempre está juzgando. Si esto está mal, si esto es feo, si esto es demasiado extenso, si es muy corto, si te quedó así, si te quedó asá, está siempre calificando a los demás. Y fíjense la imagen. Este es un pesado, este es un creído, este es un fracasado, este es un inútil, este es un malo, este es un tonto. ¿Y qué sucede? Que una persona que como vibra en eso, cuando le toque necesitar alguna de estas personas, esas personas van a responder según la calificación que en su mente ella les ha puesto. A lo mejor esta que es un inútil, es la persona que podía solucionarle algo en su vida. Y este que es un tonto, posiblemente tenía muchas herramientas para enseñarle a salir de una situación. Entonces no hay que estar juzgando y calificando a los demás. Porque si estás mirando afuera, no te estás mirando adentro. Y seguramente que todos tenemos muchas cosas que solucionar en nuestras vidas. El al número 9 es aquella persona que se siente el ombligo del mundo y todo lo personaliza. Son estas personas que dicen, ah, seguro que está así por una cosa que yo dije en tal conversación. Seguramente que está raro por algo que yo hice. Entonces siempre se están poniendo en la diana y parece que todo pasara por allí. Son estas típicas personas que parece que se creen la última Coca-Cola helada del desierto. Todo lo personalizan y se sienten el ombligo del mundo. Y por último, el ant número 10, que es el ant yo no fui. Fíjense como el niño aquí ha pintado toda la pared y le está echando la culpa a su osito. Él nunca tiene la culpa, él hace siempre todo bien, se quita la responsabilidad y culpa a los otros de sus males. Aquí están los nueve ants. Fíjense, generalizadora, la copa media vacía, la que pronostica el futuro, la que no es realista, la que ya sabe lo que estás pensando permanentemente, la que se emociona o el que se emociona en vez de pensar, aquella que se siente autoculpable por todo, el que está juzgando y criticando a todos y el que se siente el ombligo del mundo. Y la décima, que le hemos dejado aparte, porque yo por supuesto, esas máscaras parece que están, las máscaras ahora están re de moda con todo esto de la pandemia, porque cuando una persona culpa a otro, se desresponsabiliza y se convierte en víctima. Nosotros lo que tenemos que ver es que todas las situaciones en que estamos, individual y colectivamente, son responsabilidad nuestra. Por algo estamos donde estamos. Tenemos que asumir la responsabilidad de eso y actuar en consecuencia, la responsabilidad de lo bueno y también la responsabilidad de lo maravilloso, que siempre es la mayoría de las cosas. Entonces, cuando una persona se desresponsabiliza y se convierte en víctima, adquiere una posición pasiva de la que no se puede cambiar ninguna situación. De todos los otros antes, de los nueve anteriores, se puede salir, pero de esta no. ¿Por qué? Porque no se asume la responsabilidad. Entonces, fíjense que, una vez que nosotros hemos conocido estos ants, no se preocupen, porque esto queda grabado y lo tienen en la píldora que les he compartido por Facebook hace unos días atrás y también cuando termine la actividad en la página de Metafísica en Granada, pondré todo este material para que ustedes lo puedan consultar. Todos los listados con todos los ants e ir repasándolos. Ahora, ¿cómo los gestionamos? Así no, Maricarmen. Porque, claro, cuando nosotros nos toca gestionar esto, tenemos la opción de verlo, de querer cambiar y de querer mejorar o negarlo. Y en realidad, no tienes que negarlo, porque son situaciones en las que todas las personas caemos. En vez de negarlo, lo que tienes que hacer es trabajar en ello. ¿Y cómo se trabaja en ello? Pues muy sencillo. Aquí tenemos un listado de los pensamientos negativos automáticos, que son nuestros ants. Aquí están los 10 ants con las actitudes que nosotros muchas veces inconsciente, en las actitudes que muchas veces inconsciente caemos, o las actitudes que tienen los demás, miembros de nuestra familia, amigos o miembros del equipo de trabajo. ¿Y qué pasa con las hormigas? ¿Quién soluciona el tema de las hormigas? Pues el oso hormiguero. El oso hormiguero no es otra cosa que la atención. ¿Cuándo se desactiva una hormiga? Cuando tú llevas tu atención. La observas, la etiquetas, te das cuenta de ella y recién en ese momento la puedes solucionar. Porque es el oso hormiguero el que se come las hormigas. Entonces, para gestionarlos, ¿qué tenemos que implementar? 10 tips o 10 claves para mejorar el desempeño individual como miembro, como tú, contigo mismo, lo que llamábamos self-building, tu autoconocimiento y tu crecimiento personal, pero también como parte de un equipo. Como parte de tu familia, como parte del grupo que integras, como parte del grupo de tus colegas o del equipo de trabajo. Entonces, ¿de qué se trata estos 10 tips? Lo que se trata es cómo gestionar y cómo neutralizar estos, estas ANTs o estos pensamientos automáticos negativos. Y son muy fáciles. Esto tiene aplicación práctica. Esto tú te haces una lista que yo después le voy a proporcionar y lo puedes ir repitiendo. Puedes colgarlo. Yo lo tengo, en mi clínica lo tengo hecho en un plotter gigantesco y lo colgamos. Entonces, cada vez que sucede una situación o que uno se encuentra, tiene que bajar, pasar por ese lugar donde lo tenemos puesto y evaluar en cuál de estos 10 puntos está incurriendo. Entonces, ¿cuál es la aplicación práctica de todo esto? Tú lo puedes decir en voz alta, puedes leerlo, puedes evaluarlo y decirlo en voz alta. Por ejemplo, ¿cuál es la solución a la primera hormiga? Decir, todo es relativo y cambiante y esto también pasará. Porque no es nada, ni nunca, ni siempre, ni jamás. ¿Cuál es el segundo tip? No hay cosas difíciles, porque difícil parece que no se puede hacer. En cambio, si tú dices que algo es complejo, estás dándole a entender al cerebro que lo vas a poder hacer, que vas a tener que trabajar más, pero que lo vas a poder hacer. Entonces, no hay cosas difíciles, sois constructivo y resuelvo. El próximo tip, el tres, pasado y futuro no existen, el único momento es el ahora para neutralizar esa hormiga que siempre se está anticipando al futuro. El cuatro, que es la hormiga que era demasiado positiva, trabajo por mis objetivos sin exagerar las expectativas, vamos a hacer lo que tengamos que hacer y cuando llegue el momento solucionaremos aquello. Me encanta esa frase del emperador Julio César que le estaban preguntando, pero cuando vayamos por la Galia, ahí hay un río muy caudaloso y se lo preguntaron tantas veces y él ya enfadado dijo, cuando lleguemos a ese río hablaremos de ese puente. El tip número cinco, no doy nada, por supuesto, y me aseguro de cada situación. No estoy adivinando con mi cabeza lo que quiso pensar, voy y se lo pregunto. No estoy anticipando lo que va a decir o lo que va a hacer, voy y se lo digo con educación y asertividad. El punto número seis, la emoción es un motor y yo soy el que elijo la emoción adecuada. No es lo mismo la emoción que es una reacción fisiológica que no se puede contener al sentimiento. La emoción es inconsciente y es un reflejo, pero tú a través de la observación puedes elegir qué sentimiento construir con esa materia prima de la emoción. Entonces tú tienes que estar atento para tú elegir la emoción adecuada para generar ese sentimiento. El tip número siete, no hago nada por obligación, siempre elijo donde quiero estar. Nadie tiene que estar con una pareja que no quiere, nadie tiene que estar en un grupo donde no se siente cómodo, nadie tiene que estar en un equipo o en un trabajo donde esté a desgana. No hay que hacer nada por obligación, siempre por conveniencia. El punto número ocho, no juzgo a nadie, me centro en mejorarme a mí mismo, no tenemos suficiente energía para estar viendo los defectos de los demás, nos tenemos que centrar en mejorarnos a nosotros mismos, centrarnos en nuestra zona de influencia. El número nueve, no me tomo nada como personal, solo me ocupo de mejorar. Y el tip número diez, habla de no excusarse, la gente exitosa no se excusa, el error es parte del aprendizaje, cometiste un error, no pasa nada, ya la próxima vez lo harás mejor, pero no tiene ningún sentido estar excusándose y echarle la culpa a los demás. Estos diez tips, yo los voy a compartir en la página de Metafísica Granada para que ustedes lo puedan tener y puedan evaluarlos y repetirlos diariamente. ¿Ves? Aquí tenemos el plotter o la página grande hecha que ustedes pueden hacerlo, pueden ampliarlo y ponerlo en un lugar donde puedan verlo con facilidad y diariamente. Entonces, mañana vamos a seguir hablando de nuestro cerebro y cómo trabajar prácticamente con él y vamos a hablar del inconsciente colectivo, evitar estar en plan automático, ¿sí? Hacer que nuestro cerebro esté más fluido y más plástico. Y también quería contarles una novedad que durante este mes de abril y mayo vamos a tener una cuarentena productiva y voy a dar un curso sobre Metafísica y Neurociencia. Van a ser cinco sesiones comenzando el sábado 18 y el domingo 19 este fin de semana. Las otras dos, la parte 3 y la 4 va a ser el 25 y 26 de abril y el final, la parte 5 va a ser el primero de mayo, ¿sí? Entonces, vamos a abordar todo el programa completo de Metafísica y Neurociencia. Si ustedes quieren compartirlo y tienen ganas se pueden sumar. Lo haremos a las 12 horas AM, Hora Peninsular Española y la transmisión va a ser en vivo también por esta página. Van a ser actividades un poquito más largas como de unos 45 minutos y trataremos todos estos temas, ¿sí? Y bueno, nada, invitarlos para mañana a la actividad de mañana viernes que va a ser sobre el inconsciente colectivo. Quédense en casa, apliquen la Metafísica y arriba esas defensas. ¡Hasta mañana! ¡Gracias!